Quieres copes, va a escuchar, señor, queres copes. Quieres copes, su palabra, ¿no? Quieres copes, voy a poner mi palabra para la citación que tiene hoy noche. Nos hago con la citación. Silencio, silencio. La atención internacional y que voy a estar hasta ahí, va a entrevista con diferentes canales internacionales. Bueno, me gusta que realmente lo cual está sucediendo en la buena cosa, tal cual voy a categorizar como un golpe de estado. En el momento en que un país, dos días de la mañana, el señor Rosir, un semana para mí, el señor Cleopas, decidí que el asiento de partido va con él, tres días de la mañana, aquí tienen, de la mañana, 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 de la mañana. Dime, INTA. El resultado de los dos. Uno, respetar la mayoría que el gobierno tiene, pero constar que no tiene más. Entregar mi retiro. El gabinete, en su totalidad, a entregar retiro. Dado, a base de los reglas de Estado, los estatales en el país que conoce, cuando nace el 10 de octubre de 2010, también a tomar dos decisiones a base de artículo 53 a mandator parlamentario disolver parlamento a fijar un fecha con antabaycas 2 de novembro entonces ríbe fecha de 19 de octubre 2012 de estancar también representar el país en el momento 4 de 3 de agosto en el momento que el gobierno tiene una decisión gobernador a firme decreto pasó en tapa de porasi otro tampoco pasó en las leyes que vi con los tiendes en los países no tiene otro ni un género no por inventar ley es único que por aprobar ley la representación del pueblo entonces uno decía del parlamento y es aquí 3 de agosto los canabines en la fecha de un costo va a correr la campaña va a buscar votos de confianza si es que habo mi pueblo va a ser que habo va a convencerlo que si va a gobernar 16 años más si robé son a walk me que vaya a ser mío pero no laga están con 23 luna está tratando de gobernar me he medica luna complotan traja pasó bra que va a querer que es aquí no hay un complot con el ministro con el ministro junto con el ministro pleno y potenciado el señor Sheldriosepa pero digo para es proceso pero es proceso anti inconstitucional antidemocrático cuando toma lugar en el país que no se defiende no se llaman porque no se quiere que no se ha sino también para hacer el fútbol en el país aquí a base de reglas a base de ley no escribí entonces ahora señor Betrián usted ya más un mes primer ministro es bien mostrarme su decreto que aminda el acuerdo retirado como presidente de Social y Economía Cerrado es bien explicarme de cómo pueblo su ley seguro médico general está pegando tres luna larga una ser para Kiko no trata la ley aquí para la paz al parlamento para más de 20 millones hay un seguro médico que aminda SVB plus también la gente plus para él pagar el señor Betrián tiene que ser para más de tres luna ley que aguantar a o vez telcel mes un cos de con te sac y la agendas escondí te sac y la intención para llegar a y culminar de estar en proceso de gobernación a través de figura secretario general de ministro de finanzas candidato que subió para juramentar tiene estroba proceso de gobernación lunas largo no está comprando todo el rol cada quien de país que está un hora de juramentar para trabajar en trabajo no para agendas escondí para comunidades de corso para el labor ministro para cuatro mil empleados públicos entonces tiene cabezas también de ministerio entonces agua no está ahí un para un está aquí que hay gente escondida para estar aquí qué problema está 21 días falta para 19 de octubre pueblo va a escoger den un proceso democrático es un más sagrado que existir ejercer su proceso de escoger es un cueque para gobernar su país y te resulta agua que 21 días con fuerza para bien sacanoso ya que denan si nos está papiando con prensa internacional para sobra el mensaje corredón caribe caba nos tiene conferencia ministra de turismo trabajando en aeroporto fue el medía mañana también tiene un par más un conferencia que nos logró lobby para tener mil ejecutivo de mundo crucero aquí para celebrar cinco días de reunión te saque de tranquilidad que el señor fresco te traje de unidad de gobierno te saque de tranquilidad que el señor Stanley Petrian bajando trape de visa que el señor que funge como ex chas de pasado como presidente de ser te saque de tranquilidad que busca de comunidad aquí orator es muda de el país que está alto pasos de un proceso de elección bontá fruag ni un hende hace tipo de acto no abo que vos anket renta den forti forti no de demision 43 de agosto 2012 forti de pueblo me cumple con petición para mi quedan demisionario ten momento que pueblo ejerce su derecho de voto a mi no me ester de estul solamente mi que para pueblo realizan così ora non usa poder para quest de gobernazione del fort amsterdam 17 lo cual sos de jawoc para dia 19 vos non sa quen est responsable e mi seguridad de mi persona ta una situacion que nos sa ti ti informacion que nos ti que nos maneje con cautela pero o wei cu es situacion ta uno papar eleccion dos patrata di cambia el resultado di eleccion tres trata di altera di un manero otro pa cambia lo cual tabibando e fonan ni momento na aquí den el pueblo el gobierno di antes nota parabón ese turen esa el gobierno tiene su sostén de saque lo cual vos cambia de 21 dí anan y se original y també a través de canal 8 señor obri y y y otro prensa con la y aquí no lo cual no está básicamente de un país que hay un proceso que no conoce de nos democracia no tiene artículo que mi papi dice señor beltrian que no muestra un slag besluit de ser pero me está comisar no solo hecho con lo cual gobernador hace ya luna está inconstitucional no existe en el país un gobernador que tiene autoridad ministerial cinco gobiernos de él no está garantizado con profesor Jayabanda también no tiene suficiente perito local a Bintapapia Pepe Sulbarán Chester Peterson tur tur lo cual nos avisa no hay razón entonces nota para nos dicele para sobre si no dicele si pero no que gobierno nos haga un profesor imparcial emitir su consejo jurídico constitucional para indicar al gobierno que nos indicar de cartas que había más último al gobernador Fred Schut Hadrach nos hay razón que nos indicar para basar para nos leyes que Bintapia entonces no queda nada otro entonces una conclusión que el señor Stanley Petrian a pretender de renta con fuerza bruta continúa bien tranquilo para sabay para bien bien que el presidente de ser para sobre los arreglos de estado para que funcionan con nota ver re bar que son de un minister o un parlamentario me tengo cinco horas de puro bad de año señora de la plena vredo como comprender ahora cabe juramentar ilegalmente cuatro miembros de gabinete interino inconstitucional salen de porta para atrás pasó en pos explica prensa está aquí que la hace entre teléfono entre quel celular in un dado momento nos no ponen a claridad a base de cuál regla él logra buta que el señor Stanley Petrián pueda juramentar como ministro la tan primer ministro de ese país aquí tengo un consejo si si señor jardín señor chucho smith señor boldock y señor Stanley Petrián que poder de gobernar corso subir un listo político antes me tiene mal noticia pavo es lista que voy a subir el proceso y fecha será acaba bono por bai elección aquí porte sun de dos mil die seis poder ahora tengo set de poder voy a ser cauteloso de país aquí hay democracia es una palabra de pueblo entonces ahora te dice en latín vox populi vox de te se lo que te tomo lugar en el país aquí aquí tu rende todo lo que te escucha todo lo simpatizador es una antipatía de nuestra dirección heredas gota garantizar todo lo que te circunstancia tranquilidad respeto de un ser humano que vive tranquilo de mi país está en intranquilidad como está tinta viva 20 años largo madre está en el mundo aquí camina mi cabina bira blanca de menos que dos años camina mitad 18 horas para día para mi país para mi gente cambia de verdad no co a mi situación cambia y ma pisa toda día aquí de barrio me tomo contento anoche hora me casa como poco me un snitch pan branco que che con tiki té caliente of coca cola me mister de lomito me me cinta de bistro of wine seller pa mi unga mané no sabisa na bomba pimento bajón dene grupo dene elite no mitad de pueblo boke gobernación poder de gobernación bais que pueblo no tira golpe de estado de país aquí paboyega na poder entonces si ten mensaje porque 30 den forte 30 luma pero forte está de pueblo polista que sigue ordu de sun que no tin constitucionalmente ahora pasó señor vuelta 30 aquí den ahora me expliqué dos tres cosas él queda así aquí ma pibise busca una manera de sa a base de cual poder constitucional señor Petrianta pretende de 30 aquí den abe ibiza que te promet ministra manda quita breu impedir fortita de pueblo sonan matende periodista anda papi en el canal 8 50 un tan normal fort en tu plaza sonan bo de gabinete esco malaga grupo nan folklore mucho nan que quera bien usa forte usa forte forte ta dibo forte nota dimi entonces fuori 13 de agosto sonan forti ta de pueblo pasos 19 de octubre 2012 tabo cada un de bozang nanan qual logra drenta prometo nan apara bozang na porta y están cita sigi a través de nos prensa nan local shonan pueblo tabotin palabra y ni un hende no tim marte stop elección de 19 de octubre 2012 e agenda que quater compadre nan subitrape awe junto co gobernador tin shonan ta simplemente un agenda escondí pa para e proceso democrático que dincutum alugar dia de octubre e si tin cos na caminda manhã anoche ocho tin un rueda de prensa e verdad y pa is aquí tabai word do papiá